Nací Patricia, gobernadora, un camino seguro para todos. Nací Patricia, en Cundinamarca, gobernadora. A pedirle el voto para la gobernación. Gracias. Nuestra gobernadora es el que me ha dado. ¿Por qué la gobernadora? Yo le des la mayor suerte en que se acuerde cuando esté allá de nosotros a casa. ¿No yo? Claro. Que aquí en Guadras le vamos a pegar un buen empujón. Las mujeres de Guadras, las polas. Exacto. Ay, mire, con estas manos de trabajo. De parte mía, muchas gracias. Dios quiera que la doctora sea la nueva gobernadora del departamento de Cundinamarca. Gracias. 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 Nací Patricia, gobernadora, un camino seguro para todos. Gracias.